Este es el Estadio del Español que mañana recibe al Barça y estos son los respectivos entrenadores Mauricio Pochettino y Pep Guardiola, cuyos equipos se verán las caras. Los dos técnicos han posado hoy con sus respectivas camisetas en la previa de este derbi regional y Guardiola ha dejado claro después que los duelos contra el Español son siempre complicados. Es un equipo muy joven, muy dinámico, muy intenso en un campo que siempre históricamente ha sido muy complicado. En Sarriá lo era, en Montjuic lo es en este campo como Cornella. Lo dije en el postpartido contra Osasuna que es de los partidos del calendario siempre más difíciles del año y lo es y mañana no será una excepción. Tenemos una prueba muy complicada y a ver si estamos bien para superarla. Hoy en el entrenamiento del Barça, su delantero David Villa, operado de una rotura de tibia, ha empezado a hacer trabajo de recuperación. Mientras la totalidad de la primera plantilla azulgrana, a excepción de Villa y Afelay, también lesionado, ha estado preparando el derbi liguero de mañana. Junto a ellos se ha entrenado el extremo del filial Isaac Cuenca y también el defensa mexicano Rafa Márquez, a quien Guardiola ha saludado efusivamente. Márquez se encuentra en Barcelona aprovechando el parón de la MLS, la Liga Profesional Estadounidense. El ex azulgrana está enrolado ahora en las filas del New York Red Bulls y no quiere perder la forma, todo lo contrario. Desea estar a punto para afrontar con garantías la próxima temporada.